¿Puede decir que nadie nos ha sacado? Eso ahí a mí me revienta las bolas, cabrón. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Paulo menciona que la vida le ha enseñado lo que es la humildad, pero luego vienes tú y te sientas en el sillón para decir nadie nos ha sacado, eso a mí me revienta las bolas. Y Mari Pili menciona, sí, él se siente superior a todo el mundo. Y posteriormente Mari Pili le menciona a Paulo, míralos, míralos, ahí viene la policía, Romel, Clovis, Ariana, para ver lo que estamos escuchando acerca de los gritos de los fans de que Mari Pili está traicionando. Y Paulo menciona, yo por eso te digo que tú no estés detrás de ellos, porque siempre va a ser lo mismo. Mira Adivaza, tan buena persona que es y cómo la trae. Y menciona que él no se viene a poner ninguna bandera aquí, que él va a nominar y nos vamos a nominar, por lo cual no le parece correcto que Lupillo tome esas formas de creerse más. Y menciona, yo tenía el objetivo de venir a darme a madrazos con Mari Pili, con todo el respeto de la palabra, porque sé que eres fuerte. Pero bueno, ahora veo las acciones de Lupillo y para mí no son humildes. Por lo cual vemos que Paulo se le hace cuch cuch. ¿Por qué no se lo dice directamente a Lupillo? ¿Por qué hablarlo con una mujer? Si tanto te revientan los huevos, como hombre tienes que ir a hablar con el hombre, ¿no? Si no, entonces qué huevos. Pero sí, pues Mari Pili menciona que Lupillo Rivera siempre le hace comentarios ofensivos hacia ella y que por eso lo tuvo que parar, que el otro día le salió un pelo a la comida y empezó a gritar ¡Ay, un pelo! ¿Me entiendes? O sea, para dejarme mal. Y bueno, pues Lupillo no es superior a nadie. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video.